No van a parar hasta encontrarnos Si dejan escapar a una de nosotras No van a poder controlarlas Usted es Pedro Soro y Chumbe Ayúdenme, por favor, está mal Llévenle a una posta Yo no puedo hacer nada Lo entiende, es su hija Vienen de la pampa Al menos escuchan lo que tienen que decirte Estamos buscando una mujer ¿La has visto? Se dicen cosas Saben lo que le hacen A la gente que se meten con ellos Asegúrate que esté bien Llévatela, llévatela Yo no soy tu padre Me cambié el nombre Es una coincidencia Pero creo que ese es el problema de esta zona Llega mucha gente De todas partes Y no se puede decir que toda esa gente Sea gente de bien, ¿no? ¿Tú sabes realmente en lo que te estás metiendo, no, huevo? Nadie sale de ella así nomás Me parece muy bien que quieras ayudar Pero te estás exponiendo Nos estás exponiendo ¿Entiendes? ¿Qué pasa si no se puede hacer? Pues todo lo que te estás met kunt Gracias por ver el video.